...al cristianismo, o a la religión en general, negando tener fundamentos religiosos, pero a la larga el transhumanismo es una copia burda del cristianismo, una mala caricatura. ¿Por qué? Porque también es una religión. Es una religión que tiene sus profetas, que tiene su Dios, que puede ser la imagen de perfección, es un politeísmo, es un multismo, puede ser cualquier Dios el que tú te imagines, pero aplica los mismos conceptos, por ejemplo, en el cristianismo, el principio de omnipotencia, vamos a ser omnipotentes, vamos a ser omnipresentes, vamos a ser seres virtuosos. Aquí tienes el imperativo hedonista de David Pierce, uno de los fundadores del transhumanismo, que es uno de los creadores de uno de los tres grandes pilares, ¿no? Súper inteligencia, súper longevidad y súper bienestar. Entonces, súper bienestar implica ser seres virtuosos a partir de la biotecnología. También apela, por ejemplo, a la resurrección. Ahí tienes a Max Moore, otro filósofo transhumanista, que tiene una empresa que se llama Alcor, en Arizona, donde por módico 250 mil dólares te puedes mandar a congelar en nitrógeno líquido a menos 273 grados Celsius y en algún momento te van a revivir, ¿no? Con la posibilidad de que alguna vez te revivan. Ahora, si no te alcanza, si eres pobre, si eres un proletario como nosotros, entonces puedes pagar, creo que son 150 mil o 180 mil dólares y ellos con gusto te van a decapitar. Entonces, solamente va a quedar tu cabeza, ¿no? Y si ya, bueno, incluso puedes hablar de congelar a tu perro. Si es que deseas que hasta Fido vive en el más allá contigo, en ese paraíso prometido, a Fido también lo puedes congelar por 6 mil, 8 mil dólares. Entonces, fíjate las categorías. Omnipresencia, omnipotencia, resurrección, divinidad, virtud. Es una religión y tiene sus profetas y tiene sus ritos.